Recordarás las palabras cuando sufras por su ausencia Ajá, soy osada, por el corto tiempo que te toca en su presencia Tiempo a mitad, lo puedes disfrutar, pero no puedes reclamar Solo es tu amante, la otra estaba antes Y podrás hasta soñar, pero ya sabes que al final estarás sola Sola, sola, sin sus besos en tu alcoba Bien sola, bien sola, sin tenerlo a todas horas Ya sé como el viento, ay que se va, como llegó Y bien, bien sola, tú bien sola, tú bien sola Sin sus besos en tu alcoba, bien sola, bien sola Sin tenerlo a todas horas Ya sé como el viento, ay que se va, como llegó Entenderás, que la que le importa en realidad está en su casa Ajá, y sufrirás Cuando te conformes a la miseria que te abraza Queriendo más y más Podrás imaginar, cómo sería de ser legal Lo que has soñado, dormir siempre a su lado Y podrás hasta soñar, pero ya sabes que al final Estarás sola, sola, sola Sin sus besos en tu alcoba, bien sola, sin tenerlo a todas horas Ya sé como el viento, ay que se va, como llegó Y bien, bien sola, tú bien sola, tú bien sola Sin sus besos en tu alcoba, bien sola, bien sola Sin tenerlo a todas horas Ya sé como el viento, ay que se va, como llegó Y que se va, como llegó, llegó, llegó Y que se va Y que se va, como llegó, llegó Gracias.